vamos a leer el evangelio según san lucas en el capítulo 11 versículos 47 al 54 en aquel tiempo dijo el señor hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos por eso dijo la sabiduría de dios les enviaré profetas y apóstoles algunos de ellos los matarán y perseguirán y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo desde la sangre de abel hasta la sangre de sacarías que pereció entre el altar y el santuario si les digo se le pedirá cuenta a esta generación hay de ustedes maestros de la ley que se han apoderado de la llave de la ciencia ustedes no han entrado y a los que entra intentaban entrar se lo han impedido hay de ustedes los escribas y fariseos al salir de allí los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús había sido invitado a comer en casa de un fariseo de repente vemos cómo el ambiente se descompone si por una parte su anfitrión parece sorprendido porque jesús se ha saltado las abluciones rituales todos estos lavabos antes de comer por otra parte jesús también reacciona con una serie de invectivas proféticas contra el fariseo que lo invitó y contra los otros invitados que lo critican para entender esta página es importante recordar el contexto esta escena parece narrada teniendo en vista a el denominado simposio griego o sea una comida solemne en la que los invitados en cuanto comían y bebían debatían sobre cuestiones filosóficas el narrador de lucas se vale de este trasfondo de este escenario tan conocido por sus lectores para mostrar cómo jesús se diferenciaba de sus invitados en un primer momento jesús denuncia la jerarquía de valores que estructura la teología farisea y de cara a la preservación de la pureza interior que los fariseos llevan hasta el extremo del ritualismo jesús propone más bien la pureza interior pureza interior que es más de carácter moral jesús pide ética purificar lo que es invisible a los ojos de la gente sirve de muy poco si no se purifica la interioridad o sea el corazón con los primeros tres hayes hay de ustedes escribas hipócritas jesús deja sentir su indignación profética en nombre de dios contra este grupo de fariseos jesús porque su comportamiento resulta ser una falsa interpretación de la ley y todo esto a pesar de que la tarea de ellos en medio del pueblo era precisamente la de ser de guía pero resultaban desviándolo ellos tenían la llave de la ciencia les dice jesús pero parece que ni entraban ni dejaban entrar paso siguiente jesús confronta a los doctores de la ley uno de ellos que estaba allí presente le hace un reclamo dice el versículo 45 maestro diciendo estas cosas nos ofendes también a nosotros bueno esta segunda parte es la más dura y es precisamente la que leemos en esta ocasión es tan fuerte que al final jesús resulta atacado insidiosamente por parte de los escribas y fariseos que lo han invitado a la comida veamos ahora cómo jesús pronuncia los hayes más graves versículo 47 hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres esta acusación de perseguir a los profetas profetas que son la conciencia de todo un pueblo de callarles la boca asesinándolos ya viene haciendo camino en este evangelio desde el sermón de la llanura en el capítulo 6 versículos 22 y 23 y va a ser retomado en hechos de los apóstoles 7 52 matar a los que son críticos callarles la boca a los profetas y jesús en este evangelio de lucas se identifica precisamente como un profeta lucas 4 24 o 13 33 34 la acusación de construir tumbas a los profetas es toda una instigación una ironía que enseguida clarifica jesús con la observación de que la generación actual no es mejor que la anterior y no hace más que dar continuidad a un comportamiento ya conocido de tiempo atrás cual la matanza sistemática de profetas y enviados de dios precisamente por esta continuidad el hecho de construir sepulcros monumentos placas como homenaje a los profetas asesinados no hace más que delatar su hipocresía y en vez de honrar a los profetas todo esto resulta ser una modalidad para celebrar su muerte violenta y por lo tanto de aprobarla y agrega jesús agrega jesús en el versículo 50 de este capítulo 11 de lucas por eso dijo la sabiduría de dios les enviaré profetas y apóstoles algunos de ellos los matarán y perseguirán y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramadas desde la creación del mundo jesús atribuye una cita una cita a la sabiduría de dios a la sofía tozeu en griego lo curioso lo curioso es que el dicho citado no lo encontramos ni en el antiguo testamento ni en los otros escritos peritestamentarios en el entorno de las escrituras literatura externa un lector atento podría percibir aquí una invitación para identificar al mismo jesús como esa sabiduría personificada jesús predice entonces el asesinato de algunos de sus misioneros incluso la propia pero estas muertes dice el señor no caerán en el olvido ni caerán en la impunidad al contrario se tendrá que asumir la responsabilidad y las consecuencias del daño recibido dice en el versículo 51 se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas desde la creación del mundo y cita el primer homicidio narrado en la biblia el de abel por mano de su hermano caín en génesis 4 8 y también cita el de zacarías quien pereció entre el altar y el santuario bueno quien es este tal zacarías no es del todo claro pero si conocemos la historia de un sacerdote al que mataron precisamente en el cortil del templo como lo cuenta el segundo libro de las crónicas capítulo 24 versículos 20 a 22 y se llamaba precisamente zacarías zacarías el hijo de yoyadá ahora bien la referencia esto es lo que importa la referencia al primer y al último personaje del antiguo testamento me refiero a los primeros matados a caín a caín al inicio a abel matado por caín al inicio y a zacarías al final todo esto parece indicar todos los como englobar todos los actos de persecución y de asesinato que se han cometido a lo largo de toda la historia y aunque abel no era un profeta y zacarías aquí se menciona como un sacerdote tampoco era un profeta es la manera como sacerdote quiero decir todo esto engloba todos los asesinatos llevados a cabo a lo largo de la historia dios no los dejará impunes se trata de sus enviados de esta manera jesús deja ver una conexión entre el comportamiento del pueblo de israel que rechaza profetas y enviados de dios y lo que va a ocurrir con el mismo en jerusalén y luego con sus apóstoles pasemos ahora a la reacción final de los oyentes de jesús los escribas y fariseos versículos 53 y 54 dice al salir de allí los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca el narrador de lucas nos dice que los ánimos quedaron caldeados la cosa se puso difícil el clima negativo del conflicto se eleva se eleva y jesús queda en mala situación está en peligro en esta ocasión los enemigos de jesús comienzan con ataques verbales y terminarán en el tiempo de su pasión de la peor forma con gestos ya físicos de violencia recojamos lo que hemos leído a ver una comida en casa de un fariseo ha desatado toda una discusión conflictiva entre jesús y los fariseos incluyendo enseguida a los doctores de la ley una postura libre por parte de jesús quien recurre a quien no más bien no practica las purificaciones antes de las comidas suscita desconcierto y asombro entre el grupo de fariseos y el descontento y la indignación entre los doctores de la ley y todo termina en abierta hostilidad jesús quien es abiertamente amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores de los excluidos de los impuros pero que no desdeña tampoco el parar a comer con un hombre que pertenece a uno de los grupos más intransigentes en la interpretación de la ley gente piadosa hombres justos irreprensibles puros intachables pero en esta ocasión hemos visto cómo se acusa a los doctores de la ley de construir las tumbas de los profetas o sea de silenciarlos por segunda vez hacerles un homenaje después que se la ha hecho se les ha hecho tremenda canallada ¿será posible? colocar una placa conmemorativa después de que sus antepasados los han matado aparentemente creen compensar las fechorías de sus antepasados pero en la práctica se comportan como ellos igualito que ellos silenciando la voz incómoda de los hombres de Dios que claman contra las injusticias y la desgraciada suerte de los pobres construyen una religión hecha de buenas prácticas pero sin alma liberadora se refugian en un compromiso un compromiso externo formal e intransigente pero sin misericordia sin piedad sofocan el espíritu que sopla donde quiere con un escrupuloso aparato de recetas es más han abusado de su tarea y han perdido el norte de su misión que es explicar e interpretar las escrituras la llave del conocimiento dice el texto de hoy resultaron malos maestros incapaces de penetrar en el sentido de las escrituras mismas e incapaces de transmitirle a los demás el plan de amor de Dios que se revela en ellas las de Jesús no son palabras que deban pasar desapercibidas todas ellas nos conciernen tienen que ver con nosotros en cada uno de nosotros me atrevo a decirlo hay escondido un fariseo y un doctor de la ley que a veces no es fácil reconocer pero sólo el volver a la palabra de Dios a escuchar la palabra de Dios en la escritura junto con Jesús y el hacer resonar en nosotros la voz de los profetas y del profeta de Nazaret puede librarnos de la hipocresía y de la presunción mejor todavía de inaugurar caminos de conversión y de renovación que traigan vida plena para nosotros y para todo mundo y de la presunción de la presunción